Música Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me envíe todo amor entre los dos Solo pido mis retratos y todas las cartas mías Ya lo sabes que no es justo, creo que ya no se devolv Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga Tene cuenta tu marido, no está impiota Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz ni mi vida No me olvides de hablar, quiero tu felicidad Pero no vas a negar Cuando vos fuiste niña Dijiste que me querías Pero me ibas a olvidar Viste ciega de cariño Me dejabas en la boca Como si estuvieran locas Sedienta niña de amar Música Pero no vas a negar Que cuando vos fuiste niña Dijiste que me querías Pero me ibas a olvidar Viste ciega de cariño Me dejabas en la boca Como si estuvieran locas Sedienta niña de amar Aplausos Aplausos